Este sábado fue inaugurada por la empresa portuaria nacional a Isla del Amor, ubicada en el puerto Salvador Allende, una nueva opción turística para enamorar. El espacio cuenta con más de 20.000 metros cuadrados del área total, de ellos 678 fueron utilizados para la construcción de un restaurante, zona de picnic, zona para hamacas, cabañas, ranchos, bar y piscina, y una área de abundante vegetación para tener contacto con la naturaleza. Para que disfrute el pueblo, los niños, los turistas, para que vengan día a día a disfrutar de las cosas bonitas que ha hecho Daniel y la compañera. Esto viene realmente a fortalecer la oferta que presenta actualmente el puerto Salvador Allende, es una opción más para las familias nicaragüenses, en donde se pueden venir a recrear de forma sana, disfrutar con sus niños de un ambiente abierto, que en estos tiempos es algo sumamente cotizado, además también de estar en contacto con la naturaleza y con tanta historia que tiene este lugar. Para llegar a este destino, las personas deben de viajar en barco o lancha desde el puerto Salvador Allende. El trayecto dura aproximadamente unos 20 minutos. Y esto prácticamente es un rescate, el que se hizo de esta Isla del Amor. El amor es el crecimiento, el desarrollo. Yo creo que este proyecto no solamente se queda acá, en Isla del Amor, sino radia a todo el país con amor, con proyecto, con victoria. La empresa portuaria espera trabajar en la incorporación de motos acuáticas y un puente flotante para Noticiero CDNN23.